Buenas compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al refugio. Hola compañeros y compañeras. Hoy venimos para mostraros las novedades que hemos tenido en las dos dianas o blancos, como lo queráis llamar, para el aire comprimido o el airsoft. Y de paso hacer una competición. Así que bueno, si queréis ver más, quedaros después de la intro. Bueno, gracias por seguir ahí después de la intro, como siempre. Y sobre todo queremos dar las gracias a los antiguos suscriptores y a los nuevos suscriptores, porque gracias a vosotros el canal está creciendo cada vez más. Así que muchísimas gracias. Pues sí, muchísimas gracias. Ya sabéis, vosotros sois los que hacéis que el canal crezca y que nosotros tengamos motivación para hacer cada vez más vídeos. Ya veis que tenemos mucha temática, la cual intentamos no repetir para no ser aburridos. Y vamos a empezar con una temática nueva, no podemos decir más, pero bueno, hasta aquí podemos leer. Bueno, Eva nos va a explicar el primer portablancos. Bueno, pues en esta ocasión, como podéis ver, tenemos dos blancos que giran libremente. Cuatro blancos que van a quedar, fijaos, una plataforma horizontal, de tal manera que se desactiva disparando aquí. Y por último lugar, pues cinco latas que las llenaremos de agua para ver la forma de los impactos. La verdad es que vosotros las latas ahora mismo no las veis, pero cuelgan del soporte horizontal en el cual vamos a echar agua para que cuando impacte tener un efecto. Bueno, vamos a cambiar de Diana y ahora os comento yo la siguiente. Bueno, la siguiente es la que hicimos para los blancos grandes del Airsoft con la red. En este caso el aire comprimido la vamos a cambiar totalmente. Como podéis ver, tenemos aquí dos blancos que ya conocemos, que son las cabras, que gira libremente. Esta es nuestra amiga la cabra morracha. Bueno, aquí arriba tenemos otros dos blancos metálicos colgados de unas argollas. He de decir que yo Antonio hice una broma porque le dije que la plataforma parecía el típico guiñol. De esto que sacan la marioneta por la que a la vez le dejé. A la marioneta la disparamos, pero bueno. Bueno, luego se nos ha ocurrido poner también unos tornillos en la parte superior para poner las dos palineras que tenemos. Y así tener otros dos blancos en la diana. Y después con unas cajas de unos discos duros, que estas ya las habréis visto aquí en el canal, que las hemos dado muchos tiros, la verdad. Las cuales hemos utilizado para hacer las pruebas de penetración, ya que es una chapa bastante resistente. En el que bueno, pues aquí vemos un agujero que creo recordar que es de dos y medio. Y aquí tenemos otro que es de tres y medio. A modo de que hagamos con un tornillo y la sujeta aquí para que quede fija y así tener un blanco, el cual vamos a poner, ubicar estos estos cacharritos de plástico que son de los huevos tinders. Y bueno, se nos había ocurrido preguntaros que qué creéis que podemos poner dentro para que haga un efecto chulo. La idea es que se quedan, como podéis ver, quedan encajados al llegar a la parte de la tapadera. Quedan encajados. Y la verdad que para recibir el impacto en el agujero va bien, ya que una vez que le das, supuestamente pasa al otro lado, porque retirando de él no pasa. Como podéis ver queda sujeto. Pero nuestra idea es que vosotros aportéis que podemos echar dentro. A modo de que cuando dé el impacto, lógicamente por detrás veré el efecto. Así que si queréis, dejadlo en los comentarios, por favor. Pues sí, dejadnos vuestro comentario, con vuestra opinión, a ver cuál es la que nos parece lo mejor. En este no nos cabe la cápsula del huevo. Pero bueno, aquí lo importante sería pasar el perdigón o la bola de acero o la bola de airsoft por el agujerito. Es decir, lógicamente, pondremos posiblemente dianas de cartón o de pegatina, las cuales una vez que impacte, yo había pensado en poner las radiactivas que habíamos con las pegatinas que trajo Eva, ponerlas, hacer aquí una diana, tanto en esta como en esta, y al mismo tiempo, pues entonces ya se da ver la reacción que hace al impactar la reactiva. Así que bueno, las pruebas las vamos a hacer con la Gamo Black 1000 IGT, la de nitropistón. Vamos a disparar perdigones de 0,50, a ser posible copas, planas o plat, como queráis llamarlas, y lógicamente, pues nos vamos a ir a un sitio más retirado que el refugio, así que hoy como hace buen día. Así que vamos a aprovechar y vamos a hacer una jincana, ¡sorpresa! Bueno, pues ya estamos aquí en mi recinto, en mi propiedad, hemos puesto la diana hasta ahora como a unos, no llega a 20 metros, pero bueno, hemos decidido que al final los blancos que tenemos, hemos dicho que van. Bueno, entre blancos, móviles, latas y dianas, al final nos suman unos 22. 22, sí. Vamos a ir dando 3 disparos a cada diana de las balineras. Entonces, para tener un rango un poco de error, vamos a dar 3 perdigones. Es decir, vamos a disparar 25 perdigones cada uno. Así que bueno, va a empezar Eva disparando. Repetimos, 25 perdigones. Dios, ha hecho clic. Perdon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y en las 3 dianas tiene 0 2 y 4 y en la otra tiene entre el 3 y el 4 3 y 4 se lo dejaremos más en el 4 que está más dentro del 4 que del 3 así que bueno se nos ha hecho un poquito tarde voy a hacer yo la grabación ahora de mis tiros y vamos a ver que tal y luego Eva probará la diana reactiva así que a ver que tal se le da bueno pues he de comentar que yo a la que estoy acostumbrada a tirar es con la Daisy con esta creo que muy poquitas veces entonces sobre todo se nota el tamaño, la fuerza y el peso lo he notado un mogollón pues si también la mira es distinta esta es más grande lógicamente es un arma que no está acostumbrada a manejar y tiene bastante más potencia que la Daisy entonces se nota en algún tiro ha utilizado el bípode pero yo creo que la perjudica el bípode más que ayudarla porque los tiros que ha hecho dando diana ha sido apoyada en el en el codo en la mesa decir que esta mesa tampoco no es muy estable porque es de de estas de de camping pero la tenemos un poco en modo de apoyo no para no para ello está habituada a tirar apoyándose en su propia pierna en una silla que tenemos pequeña que también se nota mucho la posición y lógicamente pues son factores que quieras que no se notan entonces si estás acostumbrado a tirar con una rodilla en el suelo y apoyado en tu propia pierna lógicamente cuando te cambian de postura es normal fallar pero bueno lo ha hecho muy bien la verdad sobre todo ya os comento que con la distancia que hay pues se nota yo he hecho lo mejor que podía así que bueno yo lógicamente juego con ventaja en este aspecto porque yo si que he disparado más con esta ya que a mi me gusta mucho la fuerza que tiene y bueno deciros que tenemos estamos preparando una cosilla que seguramente a los que os gusta esta temática os va a encantar es algo que os va a gustar mucho porque está fuera de lo habitual así que 100% que os va a encantar bueno cuando esté preparado lo sabréis y solo os decimos que os va a gustar así que bueno cambiamos cámara voy a hacer yo mis 25 disparos lo más rápido posible ya que se nos está echando la noche encima y a ver como se nos da y a ver como se nos da y a ver como se nos da bueno bien muy bien muy bien esa como ya te quitas ya la pegatina luego tienes pegatina para disparar vale muy bien muy bien muy bien eso no es fallado un fallo un dolao ahora bueno como podéis ver ya se nos ha echado la noche encima los disparos yo ya veía por el foco que tenemos aquí en el terreno y la verdad yo disparo un poco a tientas pero bueno ya habéis visto que las cucharas o sea ha empezado por las latas las latas les he dado todas las cucharas las hemos dado todas las otras pequeñas también las cabras se he dado a una y la otra he fallado dos veces no me falla una es la cabra y los dos péndulos me falla esos son mis tres fallos y luego pues en la diana pues aquí tenemos dos siete y un ocho ahí como podéis ver dos siete y un ocho es decir que me ha tocado tirar un poco a tientas porque ya se veía muy poco y en esta tengo pues dos ochos y un cinco ahí como podéis ver el huevo kinder hemos disparado y no se ha movido la verdad pero el primer impacto ha entrado por aquí arriba y ha salido por ahí como podéis ver y la sorpresa no la ha salido y luego el otro ha entrado perfectamente ha salido perfectamente con lo cual los dos que que he tirado de reserva pues si han dado en el huevo kinder así que bueno decir que si os ha gustado este vídeo acordaros de darle al like y a la campanilla eso es compartir para que este mundillo del aire comprimido que el otro día un compañero me puso un comentario diciendo que no sabía por qué se nombraba esto tabú porque lógicamente él practicaba todos los días nosotros practicamos mucho también pero youtube no lo ve bien este mundo da igual que dispares a dianas que a huevos kinder que a latas que a cucharas que a lo que sea no está bien visto no sabemos por qué porque la verdad es que esta práctica es una práctica divertida entretenida y siempre que se mantenga una seguridad mínima pues no debería generar ningún problema a nadie la verdad es entretenida no se hace nada daño a nadie y es distraída y ya ves a estar un rato una tarde y sin ningún problema a los que nos gusta el aire comprimido y disparamos como hemos hecho nosotros a unas dianas unas latas unos blancos unas cartulinas pues lo vemos algo de lo más normal del mundo y algo para compartir y divertirse que es lo importante de hecho es un rato agradable y pasarlo bien y ya está así que bueno deciros que os dejamos con el con el vídeo bonus track en el que Eva va a disparar a la a la reactiva tengo muchísimas ganas de probarla como para hacer una pasada y bueno pues como siempre deciros lo mismo un saludo y a cuidarse bueno el bonus track aquí tenéis Diana reactiva lleva disparando a unos 20 metros sí señor ahí en todo el centro sí señor ahí esa Diana buena bueno ni tan mal sí señor mira ahí la tienes Diana ni tan mal sí señor qué buen disparo ese y con esta con la de Issy sí señor sí señor gracias me parece una pasada esta Diana me parece una idea excelente de todo luego espérate tira otro enhorabuena en serio mi enhorabuena que eres un genio te sonificado y no lo borres así que no eres un genio te sonificado lo he dicho hay no hay huevos a dar en el mismo sitio va huevos no tengo ahí ahora sí ahora sí ahora sí fíjate por lo menos ahí tenéis los disparos de la Diana reactiva la verdad es que son súper chulos se ven súper bien y este chico es un genio es una pasada están genial 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 muy bueno sí señor buenos disparos muchas gracias bueno hay que hacer más gincanas ¿no? sí pero yo pido la oportunidad para que me oís de hacer repetir la gincana con la Daisy me he personalizado por mí pido la oportunidad ahí lo dejo y Gracias por ver el video.